¿Qué pasa con el gobernador de Coahuila? ¿Qué pasa con el gobernador de Coahuila? El gobernador de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El caso de Durango también es preocupante. Me parece que está muy focalizado el tema en donde se ha ido a un descontrol mayor y está en esos estados. Y por supuesto que no podemos esperar una acción de la justicia eficiente si de pronto los criminales los agarra la policía, los mete a la cárcel y más tardan de meterlos que salirse en grupo. No, pues imagínense ustedes si ya podríamos llegar a la conclusión de que los gobernadores y los alcaldes son rehenes del crimen organizado, pues en manos de quién está la ciudadanía de esos estados. No, yo creo que hay que llamar la atención de estos gobernantes, de estos estados en lo particular para que redolven sus esfuerzos. No puede ni debe de aceptarse la más mínima sugerencia de que el crimen organizado ya manda en tal o cual estado. Eso sería terriblemente decepcionante para los ciudadanos de este país. México tiene un compromiso permanente con América Latina, particularmente con Centroamérica. Qué bueno que el presidente electo decidió iniciar su gira de actividades internacionales precisamente en Centroamérica, en lo particular que lo vemos muy bien. Sería lamentabilísimo que alguien de cualquier nivel de gobierno, de cualquier orden de gobierno, sugirieras que para estar bien había que pactar con el narco. En ese momento me parece que este país dejaría de ser lo que es. Por supuesto que yo esperaría, como lo ha dicho el presidente electo, que no hay manera en este país de pactar de manera alguna con el crimen organizado. Ojalá y lo que dijo Peñanito, que no tiene amigos, ojalá y de esos amigos no tenga. Gracias. Pues yo no tengo ningún temor porque este trabajo lo hemos venido haciendo durante muchísimos años. A esto nos hemos dedicado, a esto estamos entregados y yo creo que no hay por qué tener temor. Creo que estos hechos que son lamentables, que son localizados, no habría por qué tener temor. No sé si estos crímenes contra dos diputados locales del PRI o del Estado de México, de Transsonora, sean producto de crímenes organizados. Yo no lo creo. Gracias. 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 Gracias.